Es básicamente por si me encuentro una pareja aquí ahora. Se va a ver un soñón que no sabe ni dónde está. Que ya me… Es que antes hablo… Mira, 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 mira. Why are you running? Why are you running? Voy a ir a… Hasta la próxima. Pues nada, caigo primero aquí. Ah, sí, tengo… Tengo un camuflazo para el hacha. Uf, ya está. He tenido suerte. He tenido mucha suerte. Oye, el juego no me está chutando muy bien, ¿eh? ¿Esta puerta está abierta o es que no hay puerta? Vale. No hay puerta. Digo, ya se me ha adelantado alguien. Mira, mira. Esto está bien, esto está bien. Mira, un sniper. Sniper. No soy muy fan de esta mira, pero… O sea, teniendo sniper, ¿eh? Porque si quiero pegar tiros a larga distancia, pues ya lo saco. Esto como que me ocupa, esa… De pantalla. Esa pedazo de mira. Mira, otra. A falta de una, dos. Vale. Voy a darle a esto. Así me curo la barrita que me queda. Uy. Claro, un poquito. Tampoco me hacía falta… Mucho. Es básicamente por si me encuentro una pareja aquí ahora. Que ya me… Vale. Es que antes hablo… Ah, y esto es un sniper. Es una… Vale, vale. El sniper es… Pues voy a ir con estas dos armas, ¿eh? Voy a ir con estas dos. Mira, 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 mira. Voy a ir a por ti, chato. Y lo sabes. Voy a ir a por ti, lo sabes. Y por eso me estás esperando. Escondido por ahí. Seguro. Seguro. ¿Dónde andas? No te me escapes. No te me escapes. ¿Dónde has ido? ¿Dónde se habrá ido el tío? Fuck, qué rabia, tío. Está la cara, hombre. No seas un raka, ¿no? Ostras, esa de kilovolt de acción tiene buena pinta, ¿no? Como una especie de Winchester. Y esto es como… Bueno, sí, esta… Ay, la me he equivocado de tecla. Esta me gusta. Esta… Esta también es que… Claro, no me la quiero cambiar. Bueno, ¿qué? ¿Va a aparecer el tío o qué? Yo creo que está escondido por aquí. Mira, esta caza la han cogido. El tío se me ha escapado, ¿eh? El Houdini. Vamos a bautizar como el Houdini. ¿Qué rabia de pago, tú? Ah, bueno, yo también es que soy… No soy muy avispado, ¿eh? Creo que la zona está en esa dirección. Pues vamos a ir a esa dirección que probablemente haya ido hacia allí. Bueno, antes voy a… Hay algo por aquí. Munición. Estas manadas no me llaman nada la atención. Venga, calculando. Sí, porque la zona está llegando. No me he dado cuenta. A ver, esta casita tiene pinta de haber sido ya… Looteada. Ah, pues no. ¿Y a dónde? ¿Dónde está la zona? Ah, bueno, llego bien, llego bien. De momento llego bien. Y está guay tener una metalladora pesada porque en caso de que me aparezcan dos de golpe tengo balas suficientes para eliminarlos. No… ¿Sabes? Que no… Que no me… Joder, no sé ni hablar. Que en caso de tener un cargador con 30 balas a lo mejor te las fundes intentando eliminar el segundo y tienes que recargar. O sea que… O sea, el segundo del primero, coño. Y luego el segundo te revienta a ti mientras tú recargas. Es que así va la cosa. Entonces, eso. Prefiero tener un cargador ampliado. Y así no me pasa eso. Y si me matan es por man. Vale, el tío ha desaparecido. Totalmente. Pero bueno. Ya encontraré a otra presa. O a otras presas. Ha sido bueno el otro porque ha sido en plan ¡Bah! A ver si hay alguien por aquí y tal. ¡Pam! Y me aparece. O sea que… Totalmente afortunado. Esta furgoneta me ha dado todo como decir, ¿no? Tampoco me interesa, pero… Por, por, a ver. No hay nadie aquí. Dios mío, por favor. Que aparezca alguien. Esto es… Es un simulador de dar paseos. Uy, 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 uy. Eso es pocho, ¿no? Ah, bueno. Más balas, por favor. Vale. Buena esa. Utiliza la misma. ¡Oh! Estoy escuchando disparos. Lo que no sé dónde. Se escuchan demasiado lejos. Se escuchan demasiado, demasiado lejos. No sé exactamente dónde. Bueno, pues nada, oye. Joder, macho. Que no hay nadie aquí. Para pasarlo bien. ¡Oh! Ese sí que estaba un poco más cerca, ¿eh? Y ha sonado por aquí, si no… Si no me equivoco. Ha sonado por aquí. ¿Cómo? ¿Me están disparando a mí? Me están disparando a mí. Ah, bueno. Esperamos a que recargue el compañero. Y ya luceamos. Vale. Pues ese es el que yo había escuchado. Y ahora me vuelvo a curar. Porque soy así de chulo. Ah, bueno, ya está. Joder, qué rápido. Y otra vez a por la zona que está lo que viene siendo un poco a tomar por culinchi. Pero bueno. Todo se va a andar. Vale. Pues nadie más por aquí. No sé si… Es que me gustaría encontrarme a alguien más por aquí. Pero no sé si me va a dar tiempo. Porque la zona está un poco… Y esto está sin nootear. Pero antes había encontrado una caja en abril. Es igual. Si no creo que haya nadie por ahí. Es más probable que encuentre a alguien caminando por ahí por el medio de la explanada. Que aquí en la fábrica esta. No, nada. Bueno, voy a coger un poco de altura. Ah, si ya estoy en la zona. Ah, pues sí que me daba tiempo. Bueno, es igual. El que haya va a tener que salir. De la fábrica. Así que. Ya me lo encontraré. Porque esto… Ah, ahí está. Claro, tengo una mira que tampoco es que acerque mucho… ¿Sabes? La ca… Ya tengo una presa. Madre mía, no le he acertado ni una. Voy a por ti, ya soy lo que… Lo sabes tú y todo el mundo que anda por aquí. Mira, estoy escuchando disparos otra vez. Sí, 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 sé que me has visto. Que estás ahí asomado, campeón. Sí, sí, claro, claro. Claro, 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 claro. Claro que sí, guapetón. Uy, y viene otro por detrás. Estás apañado, chato. ¿Era el mismo o el otro sigue aquí escondido? Ah, pues era ese. Que estaba huyendo de su terrible destino. Vale, voy a recargar esta y también voy a recargar… Ah, no, esta ya está recargada. Ah, pues qué bien. Voy a vigilar que no venga nadie por detrás. No tiene la más mínima pinta, así que voy a continuar mi camino porque ya estoy dentro de la zona. Bueno, voy a esperar a que llegue, pero voy a esperar aquí fuera, a ver si tengo un poco de suerte y alguien me ve y viene a por mí. Y me llevo otra kill, pero… Pero vaya, de momento él solo contra dúos, no me encontraba ningún dúo. O sea, vine buscando diversión. Mira, 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 mira. Este se va a llevar el premio a bordo. Hay mucha gente que juega sola, tío, no mola. ¿Dónde están los dúos? Madre mía, tío. Menuda rata hebrea. Vale. He cometido un error muy grande, que es ir de frente. Pero bueno, es que si lo tengo que bordear y toda la pesca, ya me tiro, ya me tiro toda la partida. ¡Ojo! Míralo. Este es el segundo. Sí, sí te he visto, campeón. Te he visto, campeón. Vale, cinco kills de momento. Lo que yo quiero es encontrar… Encontrar dúos. Tío, tan difícil, ¿eh? Un dúo, un dúo de frente, solo pido uno. Es que esto es como jugar un todos contra todos, ¿sabes? Esto es como un Battle Royale normal. Y no, 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 no mola. O sea, sí mola, pero, joder. Un poco de… Quiero que me revienten dos. Y tener que pasarlo mal. A ver, esto es un buen sitio. La verdad. Pero… ¡Oh! Vale, 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 vale. Estoy escuchando… Estoy escuchando disparos por ahí. Y se ha marcado. Bueno, por ellos… ¡No! ¡No te agaches, hombre! ¡Sale! ¡Sale! Voy a sacarla lo normal porque… Vale, vale, vale. Lo malo de esto es que tarda mucho en recargar. Ya verás como me aparece uno de frente ahora, ¿sabes? Vale. Tan, tan… ¡Tatatata! Vale. Pues nada. Vamos a pillar un poco de altura. Tampoco… Tampoco… Tampoco tanta. Piense que se podía subir más. Habrá alguien ahí dentro probablemente. Voy a ir… Ah, mira, ahí se puede subir a la azotea. Pues me subo a la azotea. Que para eso está. Lo que pasa es que tengo que entrar aquí dentro. Es necesario. ¡Ojo! ¡Buah! Mira, mira que lo he escuchado, ¿eh? Mira que lo he escuchado, tú. Voy a curarme un poquito. Vale. Tiri, tiri. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Buah! Esto es sitio de campero que te cagas. ¡Pero que te cagas! Vale. Bueno. Pues tenía pensado encontrar a alguien aquí. Lo que no quiero tampoco es para ser un campero. Entonces. Voy a quedarme nada un ratito aquí. A ver si veo a alguien. Y obviamente no lo voy a disparar desde aquí. Voy a ir directamente a por él. Pero, claro. Si no veo a nadie tampoco voy a hacer aquí el… ¿Sabes? O puedo hacer que vengan a por mí también. Mira, quedan dos. ¡Quedan dos! ¡Quedan dos! ¿Dónde está él? ¿Dónde estáis? ¡Venid aquí! ¡Venid con papi! ¿Dónde estáis? Oye, la barrita esta que tengo como de blindaje. Voy a hacer una cosa. La barrita que tengo como de blindaje. Es porque puedo… ¡Ojo! ¡Ah, pues sí, mira! Eran estas cosas. ¡Qué guay! Pues nada. Otra cosa que aprendo hoy. Mira, la tormenta se está… La tormenta se está… Se está acercando. ¡Ojo! ¡Ojo! Escucho gente, eh. ¿Dónde, dónde? Lo estoy escuchando. Lo estoy escuchando, eh. Es que… Me da miedo. Sé que es automático lo de… Saltar desde una altura considerable y sacar el tipo de fracridismo o el traje volador. Pero, guay, me sigue dando cosas, eh. Pues nada. Victoria. Solo contra duos. No he encontrado ningún dúo. Me parece increíble. A ver si hice algo aquí. Directamente el… Ah, o sea, el primer squad que he matado ha sido allí. Bueno, una cortida sin igual. Nada que recalcar. Nada especial. Es decir, ha sido como un Battle Royale normal. 8 kills más victoria. Solo contra duos. Pero no he encontrado ningún dúo. Junto. A lo mejor sí que he matado a algún dúo. Bueno, sí lo he matado. Lo he puesto ahí. Pero… Pero por separado. O sea, no tiene gracia. Así que yo creo que voy a empezar a hacer solo contra squad. En ese caso sí que tengo más oportunidades de encontrar grupos de gente. O ni que sea pareja, ¿sabes? Porque ya te digo. Totalmente… Un total desastre esta partida en cuanto a encontrar enemigos. Tampoco ninguno me ha dado mucha guerra. Ah, bueno. Eso está bien. Luego el nivel. Tal. Muy bien. Muy bien. Ajá. Me encanta. Sí. Y eso ha sido todo. Así que… Ahora voy a darle aquí. Squad. Confirmar. Y a seguir jugando. ¡Vamos!